¡Suscríbete al canal! 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 más factores. Esta ratificación de las máximas calificaciones son una prueba fehaciente de cómo los recursos de los colombianos están protegidos. El FNA comparte este reconocimiento con todos los afiliados que depositan su confianza en la entidad que trabaja por los colombianos. En cada una de las capitales del país se encuentra ubicado un punto de atención FNA, en donde afiliados e interesados encuentran atención con calidad. Veamos un punto de atención FNA ubicado al norte del país. En el departamento de Córdoba, el Fondo Nacional del Ahorro también se hace presente con un punto de atención en su capital, Montería. Que todas las personas gocen de casa, que gocen de educación. Este punto está ubicado en la carrera tercera, número 2578. Cuenta con más de 10 asesores que le brindan la más completa información sobre todo el portafolio que tiene la entidad. En los 30 municipios del departamento existen por ahorro voluntario contractual ABC 9.467 afiliados y 2.325 por traslado de cesantías. Es darle, brindarle la oportunidad a todas las personas que a través de nuestra entidad puedan hacer realidad su sueño de tener casa y de educarse tanto los mismos afiliados como sus familiares. A nivel nacional, el Fondo Nacional del Ahorro le brinda una atención de eficacia para que por medio del portafolio que el FNIA le ofrece, usted pueda cumplir con sus metas de obtener una vivienda propia o una educación superior de calidad. Osvaldo nos abrió las puertas de su vivienda y nos contó su historia de vida que está construida sobre el ahorro. Veamos su testimonio. Mi nombre es Osvaldo Silva y trabajo en seguridad. Por cuestión del destino, yo estoy acá en Bogotá desde el tiempo que llevo de casado y estoy acá en Bogotá por trabajo. Mi familia está conformada por mi esposa y mis dos hijas, Diana Sofía y Salomé. El fondo, pues yo tenía idea, algo de lo que uno normalmente oye de pronto en televisión, en radio. Algo muy, digamos, algo muy superficial conocía. A partir de un tiempo, compañeros de la empresa que se habían afiliado hicieron un trámite ante el fondo. Entonces yo averigüé y de la empresa me recomendaron que me afiliara porque era bueno en el caso de que llegaran a necesitar un crédito. Y efectivamente eso ocurrió. Me afilié y a los tres años de haber sido afiliado, entonces hice la solicitud de trámite de crédito. Tener vivienda propia, pues cada quien quizá lo vemos de una manera diferente, pero para mí, personalmente, tener vivienda propia es como el ideal. Para mí, yo siempre dije, primero la casa y después el resto, lo que venga después, pero la casa para mí era primordial. La invitación es que quien tenga la necesidad que se afilie, primero que todo se afilie y luego de afiliar ya le van a decir las condiciones, los requisitos que debe reunir para acceder a un crédito. Y yo, personalmente, les digo que para mí es excelente. Yo les recomiendo como una entidad excelente donde puede uno hacer su trámite y siempre y cuando uno cumpla con el requisito, a uno se le dan las cosas y puede conseguirlo. El Fondo Nacional del Ahorro es que mil gracias por haberme tenido en cuenta la solicitud que yo hice. No tuve ningún tropiezo, fue relativamente rápido la gestión que tuve que hacer hasta el momento del desembolso del crédito. El Fondo Nacional del Ahorro se destaca nuevamente por el manejo impecable de los recursos de los colombianos. Es por ello que hoy celebramos que la Sociedad Calificadora de Valores Fitch Rating otorgó las máximas calificaciones al Fondo Nacional del Ahorro por su trabajo en pro de los colombianos. Hacemos una pausa, ya regresamos. ¿Sabe usted que realizando actualización de datos por medio de la página web del FNA podrá disfrutar de grandiosos premios? ¿Sabe usted que realizando actualización de datos por medio de la página web del FNA podrá disfrutar de grandiosos premios? Ingrese a www.fna.gov.co Diríjase a la barra de desplazamiento y ubique el banner de actualización de datos. De clic y llene los espacios que se solicitan. Disfrute el pasito del momento al son de la actualización. FNA llegando a donde nadie llega. Seguimos con más información desde el Centro Nacional del Ahorro. Las cámaras de FNA Ahorro TV visitaron las instalaciones del Centro de Atención ubicado en la ciudad de Tunja. Veamos esta sede y qué servicios ofrece. Es una forma de colaborarle a todos los empleados, a la gente, es bueno. Debido a que esto es una entidad gubernamental, entonces es muy confiable. Las instalaciones me parecen bastante modernas, tiene una buena atención, es bastante eficiente a la hora de atender al usuario. Así describen estos usuarios del punto de atención FNA en Tunja, el cual se encuentra ubicado en la calle 23, número 927. Asesoría personalizada y ágil tramitación para sus afiliaciones son algunos de los servicios que facilita este centro de atención, brindándole a todos los usuarios las mejores comodidades en servicio al cliente. Afiliación por ahorro voluntario, afiliación por cesantías, créditos hipotecarios, créditos educativos. Recuerde que con el FNA es muy fácil acceder a una vivienda nueva o usada, como también acceder a educación superior en Colombia o en el exterior. Solo debe afiliarse al FNA y adoptar la cultura del ahorro. Lo que buscamos como Fondo Nacional del Ahorro es incentivar a nuestros consumidores financieros a la cultura del ahorro. Por medio de esta cultura, ofrecerles créditos hipotecarios o créditos educativos para el afiliado o para su familia. Fondo Nacional del Ahorro, extendiendo sus servicios por toda la geografía nacional. En esta misma ciudad nos encontramos a un personaje muy importante que nos brinda algunos consejos sobre el ahorro. Veamos de quién se trata. Dotaciones Boyacá nace en el año 85. Es una empresa, nace como la idea de un empresario que en su época universitaria plantea el hecho de una empresa de dotaciones empresariales. Y es desde su casa donde comienza a visionar su proyecto de vida, iniciando su propia empresa, llegando a la puerta de sus clientes. De esas ventas puerta a puerta surge la necesidad de ofrecer productos que ya no solamente cubran sectores muy específicos, sino en este momento abarcamos la mayoría de los sectores en parte industrial, la tenemos cubierta nosotros. Gracias a su buen ahorro y su organización, ha logrado un buen posicionamiento en el campo laboral. Es una empresa que hoy en día en Boyacá estamos muy bien posicionados y la intención es abarcar una parte como nacional. Cuando ustedes hablan de dotaciones Boyacá, o no solo ustedes, cualquier persona que de pronto tenga un conocimiento de esta empresa, uno diría que es de admirar cuando se parte de una base cero y llegar a este punto en el que somos más de 50 personas las que dependemos de una empresa productora como esta. Apoyando la necesidad de sus empleados, esta empresa inculca la cultura del ahorro a todos sus trabajadores. Aquí la mayoría de las personas no son de estratos muy altos, entonces la intención de ellos siempre es ahorrar para poder obtener sus cosas, como es el caso de una vivienda, un vehículo, educación. Sí, esos son como los factores primordiales. Esta empresa que hoy se posiciona en el mercado laboral como una de las mejores es gracias al fruto recogido durante su trayectoria. Tal vez el ahorro que en cierto momento de auge la empresa alcanzó a tener es lo que ha permitido que estemos acolchando muchas cosas que han venido a afectar en este momento. Dotaciones Boyacá invita a miles de colombianos a que sean estrategas y puedan crear empresa. Para llegar a ser grandes empresarios o grandes productores no se necesitan capitales muy grandes. Entonces, todos nosotros podemos tener la intención de llegar a ser un día propietarios de una empresa o de un mercado muy, muy grande y no necesitamos bases grandes, sino empezar con ahorros pequeños y sólidos que nos permitan empezar tal vez desde cero, como se hizo acá, para llegar a ser grandes empresarios. A nivel nacional son más de 40 los convenios que el FNA tiene con instituciones de educación superior. Veamos uno de ellos. Facilitando el acceso a la educación superior, el FNA crea convenios con diferentes universidades a nivel nacional e internacional de un alto nivel académico. Una de estas es la Universidad EAN, quien abre sus puertas a todos los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro para que accedan a sus diferentes programas. La Universidad tiene un portapolio de programas que va desde el pregrado, lo que nosotros conocemos como las carreras profesionales, tenemos especializaciones, tenemos maestrías y actualmente tenemos doctorados. Ser afiliado al FNA trae diferentes oportunidades, como el acceso a la educación superior con excelentes descuentos. El convenio con la Universidad EAN y el Fondo Nacional del Ahorro consiste en otorgar unos descuentos para aquellas personas que pertenecen al fondo y quieren estudiar en la Universidad EAN. La EAN extiende la invitación a miles de colombianos para que proyecten sus objetivos por medio de una educación digna financiada por la entidad. Para todos aquellos que quieran pertenecer aquí a la universidad, bienvenidos, los esperamos con los brazos abiertos. Lo invitamos para que se afilie al Fondo Nacional del Ahorro y cumpla sus metas de estudiar en Colombia o en el exterior. Septiembre es el mes del amor y la amistad. A continuación, unos tips del ahorro para que usted celebre esta fecha tan especial con un excelente detalle. A usted, ¿qué le gustaría que le regalaran y qué va a regalar en esta fecha de amor y amistad? Un kit de nutrición. Yo pienso regalar un kit para el cuidado de la piel de Moiskin. Me encantaría que me regalaran pieles y me encantaría que me regalaran vestidos. Mira este vestido tan lindo. Pensando en su economía, hemos preparado este informe dándole a conocer algunas recomendaciones para que usted adquiera los mejores detalles sin gastar más de lo presupuestado en esta época tan especial. Pero sobre todo este mes de parejas, pues puedes encontrar las joyerías, que no hay mujer que se resista a las joyerías. Puedes encontrar la moda femenina que es absolutamente actual y para los hombres, obviamente también hay una cantidad de vitrinas que te van a encantar. Zapatos, vestidos, laser, buzos, gafas de marca. Pero si usted quiere detalles más económicos, estas pueden ser otras alternativas para regalar. Tarjetería, Ramón y Amistad, peluches, chocolates. Puedes encontrar decoración para una fiesta, una reunión, para la oficina, para la tienda. Encontramos vestidos con tendencias de mucho brillo, ahí el rojo, el famoso rojo del amor. Manejamos calzado, muy buen calzado para que nos veamos siempre jóvenes y bellas, altas, estilizadas. Nosotros ofrecemos ropa importada italiana, la mayoría es italiana, nos llegan unos vestidos súper lindos, pieles espectaculares, qué mejor regalo para las mujeres en esta época tan bonita. Recuerde que el EPNEA lo invita a ahorrar tanto como pueda, ya que es la cultura que se debe adoptar para consolidar los futuros propósitos. Recuerde que en este momento se celebran los dominicales del ahorro en las ciudades que aparecen en pantalla. Recuerde que usted puede asistir con toda su familia totalmente gratis. Hacemos una pausa, ya regresamos. Veamos a continuación la historia de un ahorrador boyacense que confió en el Fondo Nacional del Ahorro. Esta es la historia de Juan Ángel Coy y su familia, quien llegó a este mundo con la oportunidad de tener una vivienda propia. Mi familia está por mi esposo, yo, somos los cabezas del hogar, mi hija Daniela Sofía Coy y mi hijo Juan Ángel, que tiene así cuatro oiditas. Nosotros con mi esposo, después de que nos casamos, estuvimos viviendo en arriendo prácticamente seis años. Seis años para conformar nuestra familia, era él, yo y mi hija Daniela. Y pues la verdad no queríamos encargar hijos hasta que no tuviéramos algo propio, pues porque siempre es incómodo ir en arriendo y que los dueños de la casa siempre dicen que los niños, que no lloren, que no griten, que no hacen, que no griten. En cambio, uno teniendo su propio hogar, pues ahí sí nadie le puede decir nada. Debido a su trabajo, fue como esta familia se enteró del FNA. Pues la verdad fue por las empresas por las que hemos estado vinculados, mi esposo pues por lo que está actualmente, que se llama Seguida Ingeniería de Bogotá. Y yo sí lo conocí, fue por medio de la OPTC, porque todos los afiliados nos, automáticamente nos afiliaban ahí y pues también nos daban muchas facilidades, ¿no? Los beneficios que otorgó el FNA a la familia Coy Porras fue el voto de confianza que necesitó su madre para ahorrar en la entidad y ser una beneficiaria más. La experiencia para haber ahorrado en el Fondo Nacional del Ahorro por un año quiero darle primeramente gracias a Dios que me permitió hacer el ahorro y aprovechar la oportunidad de que están acá en esta casa de mi hija y mostrarles que a mí también el Señor me dio la aprobación para un crédito. Todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda y hacer un gran esfuerzo para esto porque yo estoy muy agradecida y ya tengo mi carta que me mandó, firmada por el doctor Ricardo Arias, donde me aprobaron mi crédito para mi futura vivienda. Estas dos madres colombianas son ejemplo de que la entidad más próspera del país sí cumple, por eso extienden sus agradecimientos por recibir este gran beneficio. Y le doy gracias primeramente a Dios, todo por otro al doctor Ricardo, que lo siga teniendo Dios mucho tiempo como presidente del Fondo Nacional del Ahorro porque realmente yo hoy estoy muy gozosa, muy feliz y no puedo creerlo que a estas alturas de la vida con esta situación económica uno realmente, el Fondo Nacional del Ahorro sí le cumple los sueños a los colombianos que se esfuerzan a ahorrar. Entonces yo invito a todo el mundo para que la verdad confíen en la entidad y que la verdad crean que tener casa propia sí se puede hacer realidad. No es un sueño muy lejano, sino puede ser muy pronto. Llegó la hora de brindarles a ustedes la información sobre los dominicales del ahorro. Presten mucha atención. Cada domingo se lleva a cabo los dominicales del ahorro en varias capitales del país. Hoy 15 de septiembre se lleva a cabo en Popayán, Armenia, Pasto, Cincelejo, Yopal, Río Hacha, Quibdó y Bogotá. En cada ciudad la jornada cuenta con la participación de cientos de visitantes que toman la decisión de afilarse por ahorro voluntario contractual o trasladan sus cesantías para obtener apoyo financiero para la compra de su vivienda. Estarían accediendo no solo a créditos a través de nuestros productos, sino que además tendrían la posibilidad de acceder a una vivienda ya sea nueva usada. Es más fácil como para uno poder conseguir la casita. Es muy duro hoy en día para uno hacerse una casa, pero por acá es como más fácil las cosas. En algunas ciudades los dominicales se hacen presentes con varios stands de constructoras que ofrecen proyectos de vivienda en el departamento. Realmente desde el primer dominical que estuvimos con el Fondo Nacional vimos los resultados. Por eso hicimos la solicitud de hacer ese convenio y esa alianza con el fondo para que todos los afiliados de esta entidad sean beneficiados de nuestros proyectos y puedan acceder a ellos. En el portal web de la entidad usted puede obtener semanalmente la información de las ciudades donde se lleva a cabo esta gran jornada del ahorro. Pues la ventaja que uno tiene aquí comparado con los otros fondos de cesantías es que aquí la plata uno sí la puede utilizar para estudio, para vivienda, lo que no ocurre pues en los otros fondos, esa es la gran ventaja. Recuerde que todos los domingos los dominicales del ahorro le abren las puertas para brindarle proyectos de vivienda en su departamento y la posibilidad de realizar los días de descanso los trámites que necesite con la entidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta oficial arroba FNA ahorro Estos son los tuits más destacados de la semana. Estos son los tuits más destacados de la semana. El pasado jueves la calificadora internacional FITS Rating otorgó nuevamente las máximas calificaciones al Fondo Nacional del Ahorro. Ahora con su cédula usted puede realizar los pagos mensuales de su ahorro en los puntos vía baloto a nivel nacional. Por medio del portal web fna.gov.co o las líneas de atención del Fondo Nacional del Ahorro todos los afiliados a la entidad pueden realizar actualización de sus datos. En los primeros ocho meses del año el FNA desembolsó más de 764 mil millones de pesos. Ingresando al portal web del FNA con su clave de acceso podrá realizar diferentes trámites de manera más ágil. Hemos llegado al final de nuestra emisión. En ocho días nos vemos con más información aquí en FNA Ahorro TV. Les habló Claudia Mendoza. Hasta pronto. ¡Gracias! Le doy la bienvenida a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan a FNA Ahorro TV. Hoy originamos desde el Centro Nacional del Ahorro donde usted y su familia tendrán todas las posibilidades de pertenecer a esta gran familia. Pero antes de iniciar le damos paso al editorial del presidente de la entidad doctor Ricardo Arias Mora. Adelante presidente. Pues Claudia saludarla. Saludarla siempre con mucho respeto con mucho aprecio en este primer día de la semana que antecede al comienzo de la semana laboral. En estos domingos los dominicales del ahorro vamos a estar en diversas ciudades colombianas. Vamos a estar allí llevando una tarea muy bonita. Mire, yo le tengo un cariño inmenso a esta que es una de tantas actividades que el Fondo Nacional del Ahorro hoy lleva a cabo pero que tiene que ver con la familia, los dominicales del ahorro, la escogencia de la vivienda y de la educación en decisión familiar. A mí me parece hermosísima la jornada y a propósito, mil gracias. Dios les pague a miles y miles de ahorradores que llenan nuestras oficinas, sede en cada uno de los departamentos donde adelantamos en una programación estos dominicales del ahorro por toda la nación. Pero, vamos a tener un anuncio muy importante a partir de mañana. Vamos a trabajar unidos con el ICTEX en Colombia, con el Instituto Colombiano de la Educación Superior, el ICTEX, con el doctor Fernando Rodríguez, su director. Nos unimos, el ICTEX y el Fondo Nacional del Ahorro para proveer la educación masiva en Colombia, una educación que privilegie al ahorrador colombiano y a todo su núcleo familiar. Y lo vamos a hacer con la experiencia, lo vamos a hacer con el conocimiento, lo vamos a hacer con el aplomo que tiene esta entidad centenaria, el ICTEX, que ha sido una entidad del querer, del corazón de los colombianos y que va a tener todo el liderazgo de ese proceso que ICTEX y FNA van a llevar en el beneficio de la sociedad nacional. Estoy recordando a la señora ministra de Educación, a la doctora María Fernanda Campo. Y la estoy recordando porque ella ha tenido siempre a bien impulsar todos los programas que en el Fondo Nacional del Ahorro tienen suceso, por supuesto, no en la vivienda, pero sí en la educación. Y a la doctora María Fernanda no solamente desde aquí la saludamos, sino que esta semana que comienza mañana, la semana laboral, vamos a compartirle de esta gran unión de dos entidades, del gobierno, del Estado colombiano, para procurar esa educación masiva para toda la nación. Y si recuerdo a la señora ministra, bueno, a los dos ministros de Vivienda y de Educación, como no recordar al señor presidente de la República, quien es, digamos, quien visiona el mover de la sociedad y quien ha ordenado que vivienda y educación debemos llevar de manera masiva para todos los ahorradores de la nación. Enhorabuena por estos programas y por la sociedad nuestra. Que Dios bendiga a Colombia y una feliz semana para todos. La nueva administración del FNA en cabeza del doctor Ricardo Arias Mora cumplió tres años, tiempo durante el cual la entidad ha alcanzado importantes logros. Ya se cumplen tres años de servicio y trabajo para los colombianos por parte del presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Ricardo Arias Mora, cuando en 2010 el primer mandatario de la República, Juan Manuel Santos, lo nombró presidente de la entidad. Estos son los logros y reconocimientos hasta hoy. Según la superintendencia financiera se consolida como la primera en utilidades dentro de su rango estatal. No obstante, el Fondo Nacional del Ahorro ha ocupado durante tres años consecutivos 2011, 2012 y 2013 el primer lugar en recaudo de cesantías. Se ha registrado un crecimiento en la financiación de vivienda y educación para los colombianos. En el segundo ámbito ha surgido un crecimiento del 153%. La Sociedad Calificadora de Valores Fitch Ratings Colombia S.A. le otorgó al FNA las calificaciones AAA y F1+, la calificación como administrador primario de activos financieros de crédito en RMBS 1-. El FNA obtuvo el Premio Nacional de Alta Gerencia Banco de Éxitos 2012 con el caso de éxito Fomento de la Cultura del Ahorro, un modelo de inclusión social que entrega al Departamento Administrativo de la Función Pública. Es la entidad número uno en el corazón y en la mente de los colombianos en la categoría de crédito de vivienda según la revista Gerente. El Icontec le otorgó al Fondo Nacional del Ahorro la certificación de gestión de la calidad basado en las normas NTC ISO 9001-2008 y NTC GP 1000-2009. La entidad sigue siendo proyectada y liderada con los más altos estándares de consolidación, ya que cumple a los colombianos con transparencia, así ellos mismos podrán alcanzar sus metas mediante el ahorro. La Sociedad Calificadora de Valores Fitch Rating otorgó nuevamente al Fondo Nacional del Ahorro una excelente calificación, esto debido a su destacado trabajo en pro de los colombianos que pertenecen a esta gran familia del ahorro. Por segundo año, la Calificadora de Valores Fitch Rating ratificó las máximas calificaciones AAA y F1+, y RMBS1- al Fondo Nacional del Ahorro, demostrando la sanidad financiera y la buena administración de activos financieros de crédito. Así lo dio a conocer esta importante firma el pasado 10 de septiembre. En uno de los apartes de este estudio se resalta que el FNA mantiene el objeto de ser la entidad líder en Colombia en la administración de cesantías fomentar la cultura del ahorro en la población general. Algunos de los elementos de la evaluación fueron el número de oficinas que tiene el FNA, 39 propias y 38 puntos de contacto empresarial para un total de 77. Así tiene presencia en los 32 departamentos y 35 municipios. La implementación del servicio 24 horas en algunas ciudades, el funcionamiento del FNA virtual que ha facilitado los trámites a los usuarios entre otros más factores. Esta ratificación de las máximas calificaciones son una prueba fehaciente de cómo los recursos de los colombianos están protegidos. El FNA comparte este reconocimiento con todos los afiliados que depositan su confianza en la entidad que trabaja por los colombianos. En cada una de las capitales del país se encuentra ubicado un punto de atención FNA en donde afiliados e interesados encuentran atención con calidad. Veamos un punto de atención FNA ubicado al norte del país. En el departamento de Córdoba el Fondo Nacional del Ahorro también se hace presente con un punto de atención en su capital, Montería. que todas las personas gocen de casa, que gocen de educación. Este punto está ubicado en la carrera tercera, número 2578. Cuenta con más de 10 asesores que le brindan la más completa información sobre todo el portafolio que tiene la entidad. En los 30 municipios del departamento existen por ahorro voluntario contractual ABC 9.467 afiliados y 2.325 por traslado de cesantías. Es darle, brindarle la oportunidad a todas las personas que a través de nuestra entidad puedan hacer realidad su sueño de tener casa y de educarse tanto los mismos afiliados como sus familiares. A nivel nacional el Fondo Nacional del Ahorro le brinda una atención de eficacia para que por medio del portafolio que el FNJ le ofrece usted pueda cumplir con sus metas de obtener una vivienda propia o una educación superior de calidad. Osvaldo nos abrió las puertas de su vivienda y nos contó su historia de vida que está construida sobre el ahorro. Veamos su testimonio. Mi nombre es Osvaldo Silva y trabajo en seguridad. Por cuestión del destino yo estoy acá en Bogotá desde el tiempo que llevo de casado estoy acá en Bogotá por trabajo. Mi familia está conformada por mi esposa mis dos hijas Diana Sofía y Salomé. El fondo pues yo tenía idea algo de lo que uno normalmente oye de pronto en televisión en radio algo muy digamos algo muy superficial conocía. a partir de un tiempo compañeros de la empresa que se habían afiliado hicieron un trámite ante el fondo entonces yo averigüé y de la empresa me recomendaron que me afiliara porque era bueno en el caso de que llegara a necesitar un crédito y efectivamente eso ocurrió. me afilía y a los tres años de haber sido afiliado entonces hice la solicitud de trámite de crédito. Tener vivienda propia pues cada quien quizá lo vemos de una manera diferente pero para mí personalmente tener vivienda propia es como el ideal para mí yo siempre dije primero la casa y después el resto lo que venga después pero la casa para mí era primordial. La invitación es que quien tenga la necesidad que se afilie primero que todo se afilie y pues luego de afiliar ya le van a decir las condiciones los requisitos que debe reunir para acceder a un crédito y yo personalmente les digo que para mí es excelente yo les recomiendo como una entidad excelente donde puede uno hacer su trámite y siempre y cuando uno cumpla con el requisito a uno se le dan las cosas y puede conseguirlo. Fondo Nacional del Ahorro que mil gracias por haberme tenido en cuenta la solicitud que yo hice no tuve ningún tropiezo fue relativamente rápido la gestión que tuve que hacer hasta el momento del desembolso del crédito. El Fondo Nacional del Ahorro se destaca nuevamente por el manejo impecable de los recursos de los colombianos es por ello que hoy celebramos que la sociedad calificadora de valores Fitch Rating otorgó las máximas calificaciones al Fondo Nacional del Ahorro por su trabajo en pro de los colombianos. Hacemos una pausa ya regresamos. ¿Sabe usted que realizando actualización de datos por medio de la página web del FNA podrá disfrutar de grandiosos premios? ¿Sabe usted que realizando actualización de datos por medio de la página web del FNA podrá disfrutar de grandiosos premios? Ingrese a www.fna.gov.co diríjase a la barra de desplazamiento y ubique el banner de actualización de datos dé clic y llene los espacios que se solicitan disfrute del pasito del momento al son de la actualización FNA llegando a donde nadie llega seguimos con más información desde el Centro Nacional del Ahorro las cámaras de FNA Ahorro TV visitaron las instalaciones del centro de atención ubicado en la ciudad de Tunja veamos esta sede y qué servicios ofrece es una forma de colaborarle a todos los empleados a la gente es bueno debido a que esto es una entidad gubernamental entonces es pues muy confiable las instalaciones me parecen bastante modernas tiene una buena atención es bastante eficiente a la hora de atender al usuario así describen estos usuarios del punto de atención FNA en Tunja el cual se encuentra ubicado en la calle 23 número 927 asesoría personalizada y ágil tramitación para sus afiliaciones son algunos de los servicios que facilita este centro de atención brindándole a todos los usuarios las mejores comodidades en servicio al cliente afiliación por ahorro voluntario afiliación por cesantías créditos hipotecarios créditos educativos recuerde que con el FNA es muy fácil acceder a una vivienda nueva o usada como también acceder a educación superior en Colombia o en el exterior solo debe afiliarse al FNA y adoptar la cultura del ahorro lo que buscamos como Fondo Nacional del Ahorro es incentivar a nuestros consumidores financieros a la cultura del ahorro por medio de esta cultura ofrecerles créditos hipotecarios o créditos educativos para el afiliado o para su familia Fondo Nacional del Ahorro extendiendo sus servicios por toda la geografía nacional en esta misma ciudad nos encontramos a un personaje muy importante que nos brinda algunos consejos sobre el ahorro veamos de quién se trata Dotaciones Boyacá nace en el año 85 es una empresa nace como la idea de un empresario que en su época universitaria plantea el hecho de una empresa de dotaciones empresariales y es de su casa donde comienza a visionar su proyecto de vida iniciando su propia empresa llegando a la puerta de sus clientes de esas ventas puerta a puerta surge la necesidad de ofrecer productos que ya no solamente cubran sectores muy específicos sino en este momento abarcamos la mayoría de los sectores en parte industrial la tenemos cubierta nosotros gracias a su buen ahorro y su organización ha logrado un buen posicionamiento en el campo laboral es una empresa que hoy en día en Boyacá estamos muy bien posicionados y la intención es abarcar una parte como nacional cuando ustedes hablan de dotaciones Boyacá o no solo ustedes cualquier persona que de pronto tenga un conocimiento de esta empresa uno diría que es de admirar cuando se parte de una base cero y llegar a este punto en el que somos más de 50 personas las que dependemos de una empresa productora como esta apoyando la necesidad de sus empleados esta empresa inculca la cultura del ahorro a todos sus trabajadores aquí la mayoría de las personas no son de estratos muy altos entonces la intención de ellos siempre es ahorrar para poder obtener sus cosas como es el caso de una vivienda un vehículo educación si son como los factores primordiales esta empresa que hoy se posiciona en el mercado laboral como una de las mejores es gracias al fruto recogido durante su trayectoria tal vez el ahorro que en cierto momento de auge la empresa alcanzó a tener es lo que ha permitido que estemos acolchando muchas cosas que han venido a afectar en este momento dotación CNEP Boyacá invita a miles de colombianos a que sean estrategas y puedan crear empresa para llegar a ser grandes empresarios o grandes productores no se necesitan capitales muy grandes entonces todos nosotros podemos tener la intención de llegar a ser un día propietarios de una empresa o de un mercado muy muy grande y no necesitamos bases grandes sino empezar con ahorros pequeños y sólidos que nos permitan empezar tal vez desde cero como se hizo acá para llegar a ser grandes empresarios a nivel nacional son más de 40 los convenios que el FNA tiene con instituciones de educación superior veamos uno de ellos facilitando el acceso a la educación superior el FNA crea convenios con diferentes universidades a nivel nacional e internacional de un alto nivel académico una de estas es la universidad EAN quien abre sus puertas a todos los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro para que accedan a sus diferentes programas la universidad tiene un portapolio de programas que va desde el pregrado lo que nosotros necesitamos lo que nosotros conocemos como las carreras profesionales tenemos especializaciones tenemos maestrías y actualmente tenemos doctorados ser afiliado al FNA trae diferentes oportunidades como el acceso a la educación superior con excelentes descuentos el convenio con la universidad EAN y el Fondo Nacional del Ahorro consiste en otorgar unos descuentos para aquellas personas que pertenecen al fondo y quieren estudiar en la universidad EAN la EAN extiende la invitación a miles de colombianos para que proyecten sus objetivos por medio de una educación digna financiada por la entidad para todos aquellos que quieran pertenecer aquí a la universidad bienvenidos los esperamos con los brazos abiertos lo invitamos para que se afilie al Fondo Nacional del Ahorro y cumpla sus metas de estudiar en Colombia o en el exterior septiembre es el mes del amor y la amistad a continuación unos tips del ahorro para que usted celebre esta fecha tan especial con un excelente detalle a usted que le gustaría que le regalaran y que va a regalar en esta fecha de amor y amistad un kit de nutrición yo pienso regalar un kit para el cuidado de la piel de Moiskin me encantaría que me regalaran pieles y me encantaría que me regalaran vestidos mira este vestido tan lindo pensando en su economía hemos preparado este informe dándole a conocer algunas recomendaciones para que usted adquiera los mejores detalles sin gastar más de lo presupuestado en esta época tan especial pero sobre todo este mes de parejas pues puedes encontrar las joyerías que no hay mujer que se resista a las joyerías puedes encontrar la moda femenina que es absolutamente actual y para los hombres obviamente también hay una cantidad de vitrinas que te van a encantar zapatos vestidos laser buzos gafas de marca pero si usted quiere detalles más económicos estas pueden ser otras alternativas para regalar tarjetería Ramón y Amistad peluches chocolates puedes encontrar decoración para una fiesta una reunión para la oficina para la tienda encontramos vestidos pues con tendencias de mucho brillo ahí el rojo el famoso rojo del amor manejamos calzado muy buen calzado para que nos veamos siempre jóvenes y bellas altas estilizadas nosotros ofrecemos ropa importada italiana la mayoría es italiana nos llegan unos vestidos super lindos pieles espectaculares que mejor regalo para las mujeres en esta época tan bonita recuerde que el EPNEA lo invita a ahorrar tanto como pueda ya que es la cultura que se debe adoptar para consolidar los futuros propósitos recuerde que en este momento se celebran los dominicales del ahorro en las ciudades que aparecen en pantalla recuerde que usted puede asistir con toda su familia totalmente gratis hacemos una pausa ya regresamos veamos a continuación la historia de un ahorrador boyacense que confió en el Fondo Nacional del Ahorro esta es la historia de Juan Ángel Coy y su familia quien llegó a este mundo con la oportunidad de tener una vivienda propia mi familia está por mi esposo yo somos los cabezas del hogar mi hija Daniela Sofía Coy y mi hijo Juan Ángel que tiene cuatro oídas nosotros con mi esposo después de que nos casamos estuvimos viviendo en arriendo prácticamente seis años seis años conformamos nuestra familia era él yo y mi hija Daniela y pues la verdad no queríamos encargar hijos hasta que no tuviéramos algo propio pues porque siempre es incómodo ir en arriendo y que los dueños de la casa siempre dicen que los niños que no lloren que no griten que no hacen que no griten cambio uno teniendo su propio hogar pues ahí sí nadie le puede decir nada debido a su trabajo fue como esta familia se enteró del FNA pues la verdad fue por las empresas por las que hemos estado vinculados mi esposo pues por lo que está actualmente que se llama Seguir Ingeniería de Bogotá y yo sí lo conocí fue por medio de la UPTC porque todos los afiliados nos automáticamente nos afiliaban ahí y pues también nos daban muchas facilidades los beneficios que otorgó el FNA a la familia Coy Porras fue el voto de confianza que necesitó su madre para ahorrar en la entidad y ser una beneficiaria más la experiencia para haber ahorrado en el Fondo Nacional del Ahorro por un año quiero darle primeramente gracias a Dios que me permitió hacer el ahorro y aprovechar la oportunidad de que están acá en esta casa de mi hija y mostrarles que a mí también viene el señor me dio la aprobación para un crédito todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda y hacer un gran esfuerzo para esto porque yo estoy muy agradecida y ya tengo mi carta que me mandó firmada por el doctor Ricardo Ariasmo donde me aprobaron mi crédito para mi futura vivienda estas dos madres colombianas son ejemplo de que la entidad más próspera del país sí cumple por eso extienden sus agradecimientos por recibir este gran beneficio y le doy gracias primeramente a Dios todo por otro al doctor Ricardo que lo siga teniendo Dios mucho tiempo como presidente del Fondo Nacional del Ahorro porque realmente yo estoy muy gozosa muy feliz y no puedo creerlo que estas alturas de la vida con esta situación económica son realmente el Fondo Nacional del Ahorro sí le cumple los sueños a los colombianos que se esfuerzan a ahorrar yo invito a todo el mundo para que la verdad confíen en la entidad y que la verdad crean que tener casa propia sí se puede hacer realidad no es un sueño muy lejano sino puede ser muy pronto llegó la hora de brindarles a ustedes la información sobre los dominicales del ahorro presten mucha atención cada domingo se lleva a cabo los dominicales del ahorro en varias capitales del país hoy 15 de septiembre se lleva a cabo en Popayán Armenia Pasto Cincelejo Yopal Riohacha Quibdó y Bogotá en cada ciudad la jornada cuenta con la participación de cientos de visitantes que toman la decisión de afilarse por ahorro voluntario contractual o trasladan sus sesantías para obtener apoyo financiero para la compra de su vivienda estarían accediendo no solo a créditos a través de nuestros productos sino que además tendrían la posibilidad de acceder a una vivienda ya sea nueva usada que es más fácil como poder conseguir la casita es muy duro hoy en día podemos hacerse una casa pero por acá es como más fácil las cosas en algunas ciudades los dominicales se hacen presentes con varios stands de constructoras que ofrecen proyectos de vivienda en el departamento realmente desde el primer dominical que estuvimos con el fondo nacional vimos los resultados por eso hicimos la solicitud de hacer ese convenio y esa alianza con el fondo para que todos los afiliados de esta entidad sean beneficiados de nuestros proyectos y puedan acceder a ellos en el portal web de la entidad usted puede obtener semanalmente la información de las ciudades donde se lleva a cabo esta gran jornada del ahorro pues la ventaja que uno tiene aquí comparado con los otros fondos de esas entidades es que aquí la plata uno si la puede utilizar para estudio para vivienda lo que no ocurre pues en los otros fondos esa es la gran ventaja recuerde que todos los domingos los dominicales del ahorro le abren las puertas para brindarle proyectos de vivienda en su departamento y la posibilidad de realizar los días de descanso o los trámites que necesite con la entidad los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta oficial arroba fna ahorro estos son los tuits más destacados de la semana estos son los tuits más destacados de la semana el pasado jueves la calificadora internacional FITS Rating otorgó nuevamente las máximas calificaciones al Fondo Nacional del Ahorro ahora con su cédula usted puede realizar los pagos mensuales de su ahorro en los puntos vía baloto a nivel nacional por medio del portal web fna.gov.co o las líneas de atención del Fondo Nacional del Ahorro todos los afiliados a la entidad pueden realizar actualización de sus datos en los primeros ocho meses del año el FNA desembolsó más de 764 mil millones de pesos ingresando al portal web del FNA con su clave de acceso podrá realizar diferentes trámites de manera más ágil hemos llegado al final de nuestra emisión en ocho días nos vemos con más información aquí en FNA Ahorro TV les habló Claudia Mendoza hasta pronto hasta pronto le doy la bienvenida a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan a FNA Ahorro TV hoy originamos desde el Centro Nacional del Ahorro donde usted y su familia tendrán todas las posibilidades de pertenecer a esta gran familia pero antes de iniciar le damos paso a la editorial del presidente de la entidad doctor Ricardo Arias Mora adelante presidente pues Claudia saludarla saludarla siempre con mucho respeto con mucho aprecio en este primer día de la semana que antecede al comienzo de la semana laboral en estos domingos los dominicales del ahorro vamos a estar en diversas ciudades colombianas vamos a estar allí llevando una tarea muy bonita mire yo le tengo un cariño inmenso a esta que es una de tantas actividades que el Fondo Nacional del Ahorro hoy lleva a cabo pero que tiene que ver con la familia los dominicales del ahorro la escogencia de la vivienda y de la educación en decisión familiar a mi me parece hermosísima la jornada y a propósito mil gracias Dios les pague a miles y miles de ahorradores que llenan nuestras oficinas sede en cada uno de los departamentos donde adelantamos en una programación estos dominicales del ahorro por toda la nación pero vamos a tener un anuncio muy importante a partir de mañana vamos a trabajar unidos con el ICTEX en Colombia con el Instituto Colombiano de la Educación Superior el ICTEX con el doctor Fernando Rodríguez su director nos unimos el ICTEX y el Fondo Nacional del Ahorro para proveer la educación masiva en Colombia una educación que privilegie al ahorrador colombiano y a todo su núcleo familiar y lo vamos a hacer con la experiencia lo vamos a hacer con el conocimiento lo vamos a hacer con el aplomo que tiene esta entidad centenaria el ICTEX que ha sido una entidad del querer del corazón de los colombianos y que va a tener todo el liderazgo de ese proceso que ICTEX y FNA van a llevar en el beneficio de la sociedad nacional estoy recordando a la señora ministra de educación a la doctora María Fernanda Campo y la estoy recordando porque ella ha tenido siempre a bien impulsar todos los programas que en el Fondo Nacional del Ahorro tienen suceso por supuesto no en la vivienda pero si en la educación y a la doctora María Fernanda no solamente desde aquí la saludamos sino que esta semana que comienza mañana la semana laboral vamos a compartirle de esta gran unión de dos entidades del gobierno del Estado colombiano para procurar esa educación masiva para toda la nación y si recuerdo a la señora ministra bueno a los dos ministros de vivienda y de educación como no recordar al señor presidente de la república quien es digamos quien visiona el mover de la sociedad y quien ha ordenado que vivienda y educación debemos llevar de manera masiva para todos los ahorradores de la nación enhorabuena por estos programas y por la sociedad nuestra que Dios bendiga Colombia y una feliz semana para todos la nueva administración del FNA en cabeza del doctor Ricardo Arias Mora cumplió tres años tiempo durante el cual la entidad ha alcanzado importantes logros Ya se cumplen tres años de servicio y trabajo para los colombianos por parte del presidente del Fondo Nacional del Ahorro Ricardo Arias Mora cuando en 2010 el primer mandatario de la república Juan Manuel Santos lo nombró presidente de la entidad estos son los logros y reconocimientos hasta hoy Según la superintendencia financiera se consolida como la primera en utilidades dentro de su rango estatal no obstante el Fondo Nacional del Ahorro ocupado durante tres años consecutivos 2011, 2012 y 2013 el primer lugar en recaudo de C. Santías se ha registrado un crecimiento en la financiación de vivienda y educación para los colombianos en el segundo ámbito ha surgido un crecimiento del 153% la sociedad calificadora de valores Fitch Ratings Colombia S.A. le otorgó al FNA las calificaciones AAA y F1+, la calificación como administrador primario de activos financieros de crédito en RMBS 1- el FNA obtuvo el Premio Nacional de Alta Gerencia Banco de Éxitos 2012 con el caso de éxito Fomento de la Cultura del Ahorro un modelo de inclusión social que entrega al Departamento Administrativo de la Función Pública es la entidad número uno en el corazón y en la mente de los colombianos en la categoría de crédito de vivienda según la revista gerente el Icontec le otorgó al Fondo Nacional del Ahorro la certificación de gestión de la calidad basado en las normas NTC ISO 9001-2008 y NTC GP-1000-2009 la entidad sigue siendo proyectada y liderada con los más altos estándares de consolidación ya que cumple a los colombianos con transparencia así ellos mismos podrán alcanzar sus metas mediante el ahorro La Sociedad Calificadora de Valores Fitch Rating otorgó nuevamente al Fondo Nacional del Ahorro una excelente calificación esto debido a su destacado trabajo en pro de los colombianos que pertenecen a esta gran familia del ahorro Por segundo año la Calificadora de Valores Fitch Rating ratificó las máximas calificaciones AAA y F1+, y RMBS1- al Fondo Nacional del Ahorro demostrando la sanidad financiera y la buena administración de activos financieros de crédito Así lo dio a conocer esta importante firma el pasado 10 de septiembre En uno de los apartes de este estudio se resalta que el FNA mantiene el objeto de ser la entidad líder en Colombia en la administración de cesantías fomentar la cultura del ahorro en la población general Algunos de los elementos de la evaluación fueron el número de oficinas que tiene el FNA 39 propias y 38 puntos de contacto empresarial para un total de 77 Así tiene presencia en los 32 departamentos y 35 municipios La implementación del servicio 24 horas en algunas ciudades El funcionamiento del FNA virtual que ha facilitado los trámites a los usuarios entre otros más factores Esta ratificación de las máximas calificaciones son una prueba fehaciente de cómo los recursos de los colombianos están protegidos El FNA comparte este reconocimiento con todos los afiliados que depositan su confianza en la entidad que trabaja por los colombianos En cada una de las capitales del país se encuentra ubicado un punto de atención FNA en donde afiliados e interesados encuentran atención con calidad Veamos un punto de atención FNA ubicado al norte del país En el departamento de Córdoba el Fondo Nacional del Ahorro también se hace presente con un punto de atención en su capital Montería Que todas las personas gocen de casa que gocen de educación Este punto está ubicado en la carrera tercera número 2578 Cuenta con más de 10 asesores que le brindan la más completa información sobre todo el portafolio que tiene la entidad En los 30 municipios del departamento existen por ahorro voluntario contractual ABC 9.467 afiliados y 2.325 por traslado de cesantías Es darle brindarle la oportunidad a todas las personas que a través de nuestra entidad puedan hacer realidad su sueño de tener casa y de educarse tanto los mismos afiliados como sus familiares A nivel nacional el Fondo Nacional del Ahorro le brinda una atención de eficacia para que por medio del portafolio que el FNA le ofrece usted pueda cumplir con sus metas de obtener una vivienda propia o una educación superior de calidad Osvaldo nos abrió las puertas de su vivienda y nos contó su historia de vida que está construida sobre el ahorro veamos su testimonio Mi nombre es Osvaldo Silva y trabajo en seguridad Por cuestión del destino yo estoy aquí en Bogotá desde el tiempo que llevo de casado estoy aquí en Bogotá por trabajo Mi familia está confirmada por mi esposa mis dos hijas Diana Sofía y Salomé El fondo yo tenía idea algo de lo que uno normalmente oye de pronto en televisión en radio algo muy digamos algo muy superficial conocía a partir de un tiempo compañeros de la empresa que se habían afiliado hicieron un trámite ante el fondo entonces yo averigué y de la empresa me recomendaron que me afiliara porque era bueno en el caso de que llegara a necesitar un crédito y efectivamente eso ocurrió me afilié y a los tres años de haber sido afiliado entonces hice la solicitud de trámite de crédito Tener vivienda propia pues cada quien quizá lo vemos de una manera diferente pero para mí personalmente tener vivienda propia es como el ideal para mí yo siempre dije primero la casa y después el resto lo que venga después pero la casa para mí era primordial La invitación es que quien tenga la necesidad que se afilie primero que todo se afilie y pues luego de afiliar ya le van a decir las condiciones los requisitos que debe reunir para acceder a un crédito y yo personalmente les digo que para mí es excelente yo les recomiendo como una entidad excelente donde puede uno hacer su trámite y siempre y cuando uno cumpla con el requisito a uno se le dan las cosas y puede conseguirlo Fondo Nacional del Ahorro que mil gracias por haberme tenido en cuenta la solicitud que yo hice no tuve ningún tropiezo fue relativamente rápido la gestión que tuve que hacer hasta el momento del desembolso del crédito el Fondo Nacional del Ahorro se destaca nuevamente por el manejo impecable de los recursos de los colombianos es por ello que hoy celebramos que la sociedad calificadora de valores Fitch Rating otorgó las máximas calificaciones al Fondo Nacional del Ahorro por su trabajo en pro de los colombianos hacemos una pausa ya regresamos ¿Sabe usted que realizando actualización de datos por medio de la página web del FNA podrá disfrutar de grandiosos premios? ¿Sabe usted que realizando actualización de datos por medio de la página web del FNA podrá disfrutar de grandiosos premios? Ingrese a www.fna.gov.co diríjase a la barra de desplazamiento y ubique el banner de actualización de datos dé clic y llene los espacios que se solicitan disfrute del pasito del momento al son de la actualización FNA llegando a donde nadie llega Seguimos con más información desde el Centro Nacional del Ahorro las cámaras de FNA Ahorro TV visitaron las instalaciones del Centro de Atención ubicado en la ciudad de Tunja veamos esta sede y qué servicios ofrece Es una forma de colaborarle a todos los empleados a la gente es bueno debido a que esto es una entidad gubernamental entonces es pues muy confiable las instalaciones las instalaciones me parecen bastante modernas tiene una buena atención es bastante eficiente a la hora de atender al usuario así describen estos usuarios del punto de atención FNA en Tunja el cual se encuentra ubicado en la calle 23 número 927 asesoría personalizada y ágil tramitación para sus afiliaciones son algunos de los servicios que facilita este centro de atención brindándole a todos los usuarios las mejores comodidades en servicio al cliente afiliación por ahorro voluntario afiliación por cesantías créditos hipotecarios créditos educativos recuerde que con el FNA es muy fácil acceder a una vivienda nueva o usada como también acceder a educación superior en Colombia o en el exterior solo debe afiliarse al FNA y adoptar la cultura del ahorro lo que buscamos como Fondo Nacional del Ahorro es incentivar a nuestros consumidores financieros a la cultura del ahorro por medio de esta cultura ofrecerles créditos hipotecarios o créditos educativos para el afiliado o para su familia Fondo Nacional del Ahorro extendiendo sus servicios por toda la geografía nacional en esta misma ciudad nos encontramos a un personaje muy importante que nos brinda algunos consejos sobre el ahorro veamos de quien se trata dotaciones boyacá dotaciones boyacá nace en el año 85 es una empresa nace como la idea de un empresario que en su época universitaria plantea el hecho de una empresa de dotaciones empresariales y es desde su casa donde comienza a visionar su proyecto de vida iniciando su propia empresa llegando a la puerta de sus clientes de esas ventas puerta a puerta surge la necesidad de ofrecer productos que ya no solamente cubran sectores muy específicos sino en este momento abarcamos la mayoría de los sectores en parte industrial la tenemos cubierta nosotros gracias a su buen ahorro y su organización ha logrado un buen posicionamiento en el campo laboral es una empresa que hoy en día en boyacá estamos muy bien posicionados y la intención es abarcar una parte como nacional cuando ustedes hablan de dotaciones boyacá o no solo ustedes cualquier persona que de pronto tenga un conocimiento de esta empresa uno diría que es de admirar cuando se parte de una base cero y llegar a este punto en el que somos más de 50 personas las que dependemos de una empresa productora como esta apoyando la necesidad de sus empleados esta empresa inculca la cultura del ahorro a todos sus trabajadores aquí la mayoría de las personas no son de estratos muy altos entonces la intención de ellos siempre es ahorrar para poder obtener sus cosas como es el caso de una vivienda un vehículo educación si son como los factores primordiales esta empresa que hoy se posiciona en el mercado laboral como una de las mejores es gracias al fruto recogido durante su trayectoria tal vez el ahorro que en cierto momento de auge la empresa alcanzó a tener es lo que ha permitido que estemos acolchando muchas cosas que han venido a afectar en este momento dotación de boyacá invita a miles de colombianos a que sean estrategas y puedan crear empresa para llegar a ser grandes empresarios o grandes productores no se necesitan capitales muy grandes entonces todos nosotros podemos tener la intención de llegar a ser un día propietarios de una empresa o de un mercado muy muy grande y no necesitamos bases grandes sino empezar con ahorros pequeños y sólidos que nos permitan empezar tal vez desde cero como se hizo acá para llegar a ser grandes empresarios a nivel nacional son más de 40 los convenios que el FNA tiene con instituciones de educación superior veamos uno de ellos facilitando el acceso a la educación superior el FNA crea convenios con diferentes universidades a nivel nacional e internacional de un alto nivel académico una de estas es la universidad EAN quien abre sus puertas a todos los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro para que accedan a sus diferentes programas la universidad tiene un portapolio de programas que va desde el pregrado lo que nosotros necesitamos lo que nosotros conocemos como las carreras profesionales tenemos especializaciones tenemos maestrías y actualmente tenemos doctorados ser afiliado al FNA trae diferentes oportunidades como el acceso a la educación superior con excelentes descuentos el convenio con la universidad de EAN y el Fondo Nacional del Ahorro consiste en otorgar unos descuentos para aquellas personas que pertenecen al fondo y quieren estudiar en la universidad de EAN la EAN extiende la invitación a miles de colombianos para que proyecten sus objetivos por medio de una educación digna financiada por la entidad para todos aquellos que quieran pertenecer aquí a la universidad bienvenidos los esperamos con los brazos abiertos lo invitamos para que se afilie al Fondo Nacional del Ahorro y cumpla sus metas de estudiar en Colombia o en el exterior septiembre es el mes del amor y la amistad a continuación unos tips del ahorro para que usted celebre esta fecha tan especial con un excelente detalle a usted que le gustaría que le regalaran y que va a regalar en esta fecha de amor y amistad un kit de nutrición yo pienso regalar un kit para el cuidado de la piel de Moiskin me encantaría que me regalaran pieles y me encantaría que me regalaran vestidos mira este vestido tan lindo pensando en su economía hemos preparado este informe dándole a conocer algunas recomendaciones para que usted adquiera los mejores detalles sin gastar más de lo presupuestado en esta época tan especial pero sobre todo este mes de parejas pues puedes encontrar las joyerías que no hay mujer que se resista a las joyerías puedes encontrar la moda femenina que es absolutamente actual y para los hombres obviamente también hay una cantidad de vitrinas que te van a encantar zapatos vestidos laser buzos gafas de marca pero si usted quiere detalles más económicos estas pueden ser otras alternativas para regalar tarjetería la mona amistad peluches chocolates puedes encontrar decoración para una fiesta una reunión para la oficina para la tienda encontramos vestidos pues con tendencias de mucho brillo hay el rojo el famoso rojo del amor manejamos calzado muy buen calzado para que nos veamos siempre jóvenes y bellas altas estilizadas nosotros ofrecemos ropa importada italiana la mayoría es italiana nos llegan unos vestidos super lindos pieles espectaculares que mejor regalo para las mujeres en esta época tan bonita recuerde que el EPNEA lo invita a ahorrar tanto como pueda ya que es la cultura que se debe adoptar para consolidar los futuros propósitos recuerde que en este momento se celebran los dominicales del ahorro en las ciudades que aparecen en pantalla recuerde que usted puede asistir con toda su familia totalmente gratis hacemos una pausa ya regresamos veamos a continuación la historia de un ahorrador boyacense que confió en el Fondo Nacional del Ahorro esta es la historia de Juan Ángel Coy y su familia quien llegó a este mundo con la oportunidad de tener una vivienda propia mi familia está por mi esposo yo somos los cabezas del hogar mi hija Daniela Sofía Coy y mi hijo Juan Ángel que tiene cuatro oídas nosotros con mi esposo después de que nos casamos estuvimos viviendo en arriendo prácticamente seis años seis años conformamos nuestra familia era él yo y mi hija Daniela y pues la verdad no queríamos encargar hijos hasta que no tuviéramos algo propio pues porque siempre es incómodo ir en arriendo y que los dueños de la casa siempre dicen que los niños que no lloren que no griten que no hacen que no griten cambio uno teniendo su propio hogar pues ahí sí nadie le puede decir nada debido a su trabajo fue como esta familia se enteró del FNA pues la verdad fue por las empresas por las que hemos estado vinculados mi esposo pues por lo que está actualmente que se llama Seguida Ingeniería de Bogotá y yo sí lo conocí fue por medio de la OPTC porque todos los afiliados nos automáticamente nos afiliaban ahí y pues también nos daban muchas facilidades ¿no? Los beneficios que otorgó el FNA a la familia Coy Porras fue el voto de confianza que necesitó su madre para ahorrar en la entidad y ser una beneficiaria más La experiencia para haber ahorrado en el Fondo Nacional del Ahorro por un año quiero darle primeramente gracias a Dios que me permitió hacer el ahorro y aprovechar la oportunidad de que están acá en esta casa de mi hija y mostrarles que a mí también el Señor me dio la aprobación para un crédito Todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda y hacer un gran esfuerzo para esto porque yo estoy muy agradecida y ya tengo mi carta que me mandó firmada por el doctor Ricardo Arias donde me aprobaron mi crédito para mi futura vivienda Estas dos madres colombianas son ejemplo de que la entidad más próspera del país sí cumple por eso extienden sus agradecimientos por recibir este gran beneficio Y le doy gracias primeramente a Dios todo por otro al doctor Ricardo que lo siga teniendo Dios mucho tiempo como presidente del Fondo Nacional del Ahorro porque realmente yo estoy muy costosa muy feliz y no puedo creerlo que estas alturas de la vida con esta situación económica uno realmente el Fondo Nacional del Ahorro sí le cumple los sueños a los colombianos que se esfuerzan a ahorrar Yo invito a todo el mundo para que la verdad confíen en la entidad y que la verdad crean que tener casa propia sí se puede hacer realidad no es un sueño muy lejano sino puede ser muy pronto Llegó la hora de brindarles a ustedes la información sobre los dominicales del ahorro presten mucha atención Cada domingo se lleva a cabo los dominicales del ahorro en varias capitales del país Hoy 15 de septiembre se lleva a cabo en Popayán Armenia Pasto Cincelejo Yopal Río Hacha Quibdó y Bogotá En cada ciudad la jornada cuenta con la participación de cientos de visitantes que toman la decisión de afilarse por ahorro voluntario contractual o trasladan sus cesantías para obtener apoyo financiero para la compra de su vivienda Estarían accediendo no solo a créditos a través de nuestros productos sino que además tendrían la posibilidad de acceder a una vivienda ya sea nueva usada Que es más fácil como podernos poder conseguir la casita es muy duro hoy en día podernos hacerse una casa pero por acá es como más fácil las cosas En algunas ciudades los dominicales se hacen presentes con varios stands de constructoras que ofrecen proyectos de vivienda en el departamento Realmente desde el primer dominical que estuvimos con el Fondo Nacional vimos los resultados por eso hicimos la solicitud de hacer ese convenio y esa alianza con el fondo para que todos los afiliados de esta entidad sean beneficiados de nuestros proyectos y puedan acceder a ellos En el portal web de la entidad usted puede obtener semanalmente la información de las ciudades donde se lleva a cabo esta gran jornada del ahorro Pues la ventaja que uno tiene aquí comparado con los otros fondos de cesantías es que aquí la plata uno sí la puede utilizar para estudio para vivienda lo que no ocurre pues en los otros fondos esa es la gran ventaja Recuerde que todos los domingos los dominicales del ahorro le abren las puertas para brindarle proyectos de vivienda en su departamento y la posibilidad de realizar los días de descanso los trámites que necesite con la entidad Los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta oficial arroba FNA ahorro Estos son los tuits más destacados de la semana Estos son los tuits más destacados de la semana El pasado jueves la calificadora internacional FITS Rating otorgó nuevamente las máximas calificaciones al Fondo Nacional del Ahorro Ahora con su cédula usted puede realizar los pagos mensuales de su ahorro en los puntos vía baloto a nivel nacional Por medio del portal web FNA.gov.co o las líneas de atención del Fondo Nacional del Ahorro todos los afiliados a la entidad pueden realizar actualización de sus datos En los primeros ocho meses del año el FNA desembolsó más de 764 mil millones de pesos Ingresando al portal web del FNA con su clave de acceso podrá realizar diferentes trámites de manera más ágil Hemos llegado al final de nuestra emisión En ocho días nos vemos con más información aquí en FNA Ahorro TV Les habló Claudia Mendoza Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!